El Programa Nacional de Escuelas Taller Herramientas de Paz del Ministerio de Cultura de Colombia busca promover el desarrollo económico en los territorios a través de programas de formación en oficios culturales tradicionales del país, para población en condición de vulnerabilidad, jóvenes, madres y padres cabeza de familia, sobrevivientes de la guerra, comunidades étnicas firmantes del proceso de paz y personas migrantes desde una perspectiva de género. Yo llegué a la Escuela Taller a través de una plataforma, de un link que nos enviaron y yo pues me inscribí. Agradecida estoy de Dios porque me ha abierto las puertas Escuela Taller de Villa de Rosario para especializarme en lo que es la cocina, lo que me gusta, lo que me agrada. Mi proyecto a futuros, cuando termine el curso, es montar mi restaurante, si es la voluntad de Dios, Bocado del Cielo, hacer las típicas y deliciosas arepas o cañera, tradición de mi familia, de donde yo nací, de allá desde Ábrego, norte de Santander. Muy importante, desde mi punto de vista como maestro artesano, que se siga transmitiendo y rescatemos nuestras cocinas tradicionales, ya que cuando uno estudia gastronomía es muy poco lo de cocina tradicional, cocina colombiana, lo que nos enseñan. Entonces a través de estos talleres estamos rescatando nuestras costumbres. Yo aprendí también de la Escuela de Cocina Tradicional Camundella. Mi experiencia aquí es realmente buena, ya que he aprendido muchas cosas de la maestra, de los propios estudiantes, de cocina tradicional que tenemos en nuestro territorio, cosa que realmente los jóvenes no sabemos que existe tanta gastronomía en nuestro propio pueblo. Bajo el modelo de formación de Aprender Haciendo, las escuelas taller ofrecen una oferta formativa en oficios asociados al patrimonio cultural, como orfeorería y joyería con especialidad en filigrana, cocinas y bebidas tradicionales, lutería, carpintería, evanistería y barniz de pasto, confección artesanal, bordados y tejidos, bioconstrucción y jardinería con técnicas ancestrales y énfasis en paisaje cultural, entre otras. Soy campesino, nacido en la parte rural de Ginebra y mis abuelos eran músicos, las parrandas se hacían con guitarras. Entonces para mí es un gran honor pertenecer a esta escuela porque yo quiero aprender para más adelante de pronto recordar y a los chicos de la montaña, explicarles cómo se hace una guitarra. Soy luthier del taller escuela de lutería en Ginebra. Para mí el proceso de enseñanza con los aprendices ha sido muy motivante. De hecho hace un tiempo tenía la iniciativa, la idea de poder transmitir mis conocimientos en este oficio a las personas, pues obviamente que les guste el arte y este trabajo. Haciendo una lectura de lo que está pasando musicalmente, digamos, respecto a las músicas tradicionales, pues he notado que no había un relevo generacional en este proceso. También hice una lectura donde me di cuenta que la bandola es un instrumento que poco se enseña y ello me llevó a repensarme a un instrumento que fue el acorde a las condiciones anatómicas de los niños y de allí nace el bandolín colombiano, que es un instrumento similar al guitarrillo que cumple una función pedagógica. En este caso el bandolín tiene unas características similares a la bandola andina y lo que busca es conservar el lenguaje idiomático del instrumento. Hay que enseñarle al que viene. Este mundo lo tenemos prestado y bonito que todos aprendan de la cultura y fabricar sus propios instrumentos. Las escuelas taller se constituyen en puntos de encuentro de las y los maestros y sabedores con los y las jóvenes de comunidades en las distintas regiones del país. También son incubadoras de emprendimientos liderados por aprendices y egresados. También hago parte de taller de escuela, es mecato cerriteño, ya tenía mi emprendimiento formado, cerca de Mazapanes y quería poder suministrar en algún momento otro tipo de mecato y mucho más el mecato tradicional. A pesar de pronto de vivir también hace mucho tiempo acá en el municipio, no conocía algunos productos como el bizcochuelo y ellos, don Manuel y su familia nos hicieron partícipe de la preparación de manera tradicional de esos productos. Este servicio lo aprendí en la casa hace 56 años. Lo aprendí en mi madre. Mi madre lo aprendió en la casa. Este es un servicio de más de 100 años de tradición. El servicio es importante porque da trabajo, da… Actualmente existen 16 escuelas taller que han beneficiado a más de 4.000 aprendices y 200 maestros en 151 municipios del país. A mí me ha parecido el proceso de escuela también muy excelente, muy excelente porque los jóvenes están contentos con todo lo que han aprendido. A través de que uno ya no esté en condición más de trabajar, ellos son los que van a seguir con todo el proceso. Esto es un impacto positivo en mi vida, en más de una gran enseñanza y es a valorar los productos artesanales, ya que para llegar hasta aquí pasan por muchos recorridos. Como futuro maestro, esto ya es continuar el tema pedagógico con los niños para que ellos se enamoren de los productos que tenemos en nuestro territorio. Gracias a la gestión de los recursos de cooperación internacional, se trabajan líneas estratégicas como la autonomía económica de las mujeres y el enfoque de género en los programas de formación, el desarrollo sostenible, la integración de migrantes y el fortalecimiento de las nuevas escuelas del país. Soy aprendiz del taller escuela tejido NASA, mi experiencia en este aprendizaje ha sido pues ahí voy aprendiendo porque la verdad yo lo sabía. El tejido de las mochilas es muy importante para nuestra cultura y a nivel de resguardo porque ahí rescatamos los valores, tejemos vida y sobre todo no se deja perder la parte cultural que es la que representa a las mujeres NASA del resguardo. He participado de muchos talleres para aprender más puntadas, más puntos, hacer más productos y estoy trabajando con la escuela taller de Cali enseñando a 10 personas lo que es el tejido Prochet y la idea es que estos tejidos a Prochet no se acaben de ser permanentes y que el municipio sea un municipio ancestral donde todos estos productos se puedan sostener y ser un negocio o ser algo muy bueno para el municipio y para toda la gente que quiera aprender, más que todo la gente joven que quiera progresar o que quiera ser una microempresa. Sentimos que el proceso de aprendizaje ha sido muy amable y muy cálido, no solamente por la instrucción de nuestra maestra sino también de la calidad humana de nuestros compañeros. Más que un grupo de trabajo nos coincidió una familia, creo que hemos llegado hasta ese punto debido a la hermandad que hemos formado entre todas nosotras. Para mí ha sido muy importante que los aprendices, los siete aprendices que tengo aquí, hayan aprendido a hacer el violín caucano, eso me da una gran satisfacción de que este legado pueda seguirse transmitiendo cuando yo ya no sé. Poder compartir con ellos como ese conocimiento, saber que no se va a perder en el tiempo sino que va a trascender, entonces en general muy bonita la experiencia. Es muy positivo. Cada siembra que realizo en la tierra, magnifica nuestra naturaleza y en la belleza de los coaguales, generando mucho amor y conciencia. Las escuelas Taller de Colombia son un referente para las escuelas Taller en América Latina y el mundo, por sus componentes de innovación enfocados a la sostenibilidad y porque dan cuenta de la diversidad de manifestaciones culturales y de oficios a través de sus programas de formación e integración social. Llevo a aprender en la escuela Taller, el cuidado de mi gente y mi jardín, la memoria de un pueblo que conserva su raíz, que mis manos siéntran el amor.